Música Bien, continuamos aquí, vamos a hablar un poquito de eso que ayer tratamos de, de comenzamos, ¿verdad? Y no pudimos profundizar sobre el tema. Decíamos ayer que nunca peleen con quien tiene mucho que perder. Exactamente. Ni nunca peleamos con nadie que tenga, con quien no tenga nada de perder. Y decíamos que nosotros vemos la situación ahora mismo de un panorama electoral, un panorama de partidos raro. Vemos todos los sectores y los partidos políticos con problemas internos de división. Y ninguno de ellos hace una propuesta, ninguno de ellos hace una propuesta para ganar votantes que sea basado en algún cambio positivo hacia la República Dominicana. Nadie, nadie se pregunta por qué una división en el PRM, por qué una división en el Partido de la Liberación Dominicana, que si es abierta y que es cerrada. Todo el mundo en el Partido de la República Dominicana está defendiendo sus intereses independientemente, pero ningún candidato ha venido y dicho, señores, vamos a tener, vamos a convencer a los congresistas por esto y por esto y por esto y por esto. Y miren, es penoso, porque puede ser, ayer me encontré con un grupo del PLD y me decían, puede ser que nos quedemos sin ley de partido. Y ya, y ya, porque un grupo del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, lo decidió. Y no podemos tener hoy un congresista con una iniciativa hoy de que vayan a un congreso con una fundita en la mano y digan, no nos vamos de aquí hasta que no aprobemos algo de una ley de partido. ¿Y quién dijo que la ley de partido político y la ley electoral son el problema de las primarias? Ese es un problema de los candidatos y de ellos mismos. ¿En qué suma, en qué resta el tema, en qué ayuda eso a un proceso de elecciones en la Junta Central Electoral? ¿En qué ayuda eso a la transparencia de un proceso, al conteo, a los escáneres, al escrutinio? No era la palabrita moderna de ahora, el escrutinio, la votación, el problema de los arrastres, si vamos a hacer elecciones el mismo día. ¿De dónde se sacan esos presupuestos de esa campaña? ¿Cómo carajo va a competir uno de los 26 partidos políticos chiquitos, que a mí no me da por ningún lado, con una gente que tenga 20 millones y otro que tenga 800? Y solo hablamos de dinero orgánico, porque hay un dinero inorgánico que le entra a todo el mundo, y no digo inorgánico, solo que puede venir de malos lugares, sino también el dinero que son los aportes. Pero los aportes no se los dan a los chiquitos, aquí va a perder. Entonces, a quien ya tiene mucho, a quien ya tiene mucho también recibe más, y en la medida que sus números están mejor, más aportes recibe, aquí y en San Pekín, en el mundo entero. Pero eso provoca o no una competencia desleal. Porque nosotros no podemos coger un niño de Somalia y uno de Wisconsin y soltarlos los dos en un desierto a ver cuál dura más sin comer nada. Entonces, la competencia en nuestro sistema de partidos y los problemas que hay ahí, aquí se discutió el problema de votación, yo digo todos los días que aquí todavía el PRM no ha reconocido que gana y lo ha dado, ¿no? Porque independientemente de que si el margen no hubiera sido así, todo el mundo ha cuestionado de todo, ¿verdad? Se cuestionaron los aparatos, aquí renunciaron 3.000 empleados dos días antes del día que había que votar. Y todos los partidos, en vez de buscarle soluciones a estos problemas, lo que andan es dividiéndose. Yo, por otro lado, entiendo que si le quieren buscar una solución, ayer hicimos una propuesta y decíamos, no peleen con quien tenga mucho que perder. Hablando de Danilo Medina, Danilo es el presidente, Danilo tiene el poder. No peleen con quien no tenga nada que perder. Para mí, Hipólito Mejía. Hipólito ya fue presidente, tiene 70 y pico de años, no tiene nada que perder. Decía, no peleen con nadie que no tenga escrúpulos. Yo no pelearía con Donald Trump, por ejemplo. ¿Verdad? Porque todos los días, un señor que entró hace un año y pico ahí, todos los días tiene una salsa. No hay un día que no tenga, y cuando la cosa está tranquila, él coge la mata y la mueve. Y apunta para algún lado, y pelea con los blancos, con los negros, con los azules, con los hombres, con las mujeres, y con todo el mundo. Con los americanos, con los extranjeros, con los chinos, con los rusos, él tiene, con el petróleo, con las armas, con la guerra, con el dinero, con todo el del mundo. Entonces, no vamos a bromas con ese hombre, dejen eso tranquilo. Dejen eso tranquilo. Porque es que la gente olvida, yo no sé qué tan rápido los seres humanos olvidamos. ¿Y quién dijo? Señores, Donald Trump es un showman. Donald Trump hizo un programa de televisión. You're fired. Pero de muchos programas. Un señor que se sentó a escribir su imagen, lo que él hace todos los días. Donald Trump no ocultó sus actividades pornográficas con las artistas de Playboy. Él lo grabó, él iba ahí con mucho orgullo. Eso era parte de su forma de ser. Eso es lo que le daba a él su poder, mientras no tenía una condición pública. ¿Quién le dijo a la gente que Donald Trump estaba haciendo eso? Si él era un paradigma, una cosa diferente, dentro de un tipo con cuarto excéntrico, un fuñido avión con su nombre, un helicóptero con su nombre, una rubia que le lleva 30 años, 40 años, que salió en cuera en una cosa. Eso no se lo inventó uno. Ahora, que vemos raro eso ahora. Entonces, dejen ese hombre tranquilo. Un programa de televisión donde sarcásticamente se juega con la integridad de una gente. Usted no sirve, váyase. Exactamente. Entonces, con esa gente no se pelea, porque eso fue un diseño. Y se votó por esa persona. Y esa persona no ganó en términos numéricos, pero ganó con la ley de Estados Unidos. Duele. Mira, eso hubiera pasado en República Dominicana y eso no lo entiende ni un chino. Dijo lo que iba a hacer. No, pero señores, una elección en la que usted gana por provincia, pero no por gente. Para que ustedes entiendan, allá gana el que más provincia gane. Exacto. Pero por Hillary votó mucho más gente. A nivel nacional, si fuera voto a voto, ahora su constitución, Donald Trump es presidente. Y decía que no se debe pelear con quien tiene mucho que perder. O con quien no tiene nada que perder. Porque a la gente no se pone entre la espada y la pared. Y yo creo que son parte de los mismos grupos de Leónel Fernández, los mismos grupos de Luis Abinader, que han exagerado la parte de la reelección y de las pretensiones de Hipólito de querer elecciones abiertas. Porque en privado, ¿qué es lo que dicen? Hipólito y Leónel y Danilo quieren elecciones. ¿Por qué que Hipólito puede querer elecciones abiertas? ¿Por qué? O porque en una convención abierta cualquier persona puede votar por él y puede ser candidato del partido, como ocurrió una vez ya. O no ocurrió una vez ya en unas elecciones abiertas en el Partido Revolucionario Dominicano. Que se dice que un grupo de 100.000 peleadistas votaron en Hipólito y ganó la candidatura. Pero cuando usted le está diciendo a eso y se lo dice todos los días y se lo dice todos los días, pueden provocar que el señor guapo de Gurabo diga, oh, pero de mí están diciendo lo que no es, eso no es verdad. Ahora vamos a hacer una cosa, es abierta que va. Y va en dos días y se le declara una cosa y ayer dijo, yo voy a ser presidente. Y al otro, y yo no estoy en reelección, yo no estoy en esto, yo no voy en lo otro. Y viene un día por la mañana y se cansa. Ladrón, corrupto, preso, impunidad, elecciones abiertas, elecciones cerradas, problema en el partido, está perdiendo el poder, está perdiendo el poder, Leonel el... Ay, yo estoy perdiendo el poder, estoy perdiendo el power. No hay problema, me vuelvo y me como el tiburón. Va la reelección. Se llama así, se llama 15 que le faltan en el Congreso y resuelto el problema. Porque creo que están poniendo la gente en lo que no está. Porque tú no puedes poner una persona entre la espada y la pared. Mira como Hipólito, tranquilito, el PRM dio un acto de tranquilidad. Porque Hipólito, porque es que la elección es abierta. Pero el PRM, su posición es unificada, encerrada. Y ya dieron una rueda de prensa antes de ayer. Los diputados de Luida y Hipólito diciendo que están unificados en torno a la votación cerrada. Entonces, no es tan... El pleito no es tan grande como se ve, ¿verdad? El pleito no es tan grande como se ve. Ahora, que eso se vea en los actos. La semana que viene llega la ley de partido aprobada en segunda lectura. aprueban, son 190 personas. Veremos, sabemos cuántos son de Danilo, cuántos son de Leonel. De Leonel son 34 que van a votar no. Ya esos firmaron un papel. Sí. 33 y el presidente. Los de Danilo son los otros. Ahora, vamos a ver quiénes van a la reunión. ¿Y si se le pincha una goma a alguno? Bueno, como decía un invitado ayer, se pincharán 10 o 20 gomas. O le da gripe. O hacemos como un comunicador famoso. O le cae mal la comunicación. Que querían sacar un tema de circulación y se comunicaron y no sabían qué iban a hacer con ella. Y lo que hicieron fue que le mandaron de viaje. Ahí apareció un alzalto del cielo que le regaló un viaje a Dubái. ¿Y quién dice que no? Pero son dos semanas porque cuando tú tienes una gente canquiña todos los días. Entonces, tú tienes que medir cómo se presiona la gente o no. Leónel Fernández y Danilo Medina saben muy bien lo que tienen en la mano. Y creo que los están atacando demasiado y creo que los están minimizando. ayer el doctor Fernández en un acto en la universidad en la UNFU en una graduación de cuatrocientos y pico de personas vestido de consultoga con doña Alejandrina Germán al lado la ministra actual y miembro del comité político del Ministerio de Educación Superior anunció que en el PLD no hay división que hay división no hay problema no hay problema porque en el PLD había división en la última en la última en el último proceso y uno no es experto en peledismo ¿verdad? en peledicismo porque eso debe ser como nosotros no fuimos nosotros no fuimos a los círculos ¿cómo se llamaba don Chiqui? los círculos de estudio ni nada de eso pero si le podemos decir que yo vi una cosa que estaba muy caliente llegaron a metro y antes de una reunión que no se podía realizar porque no había nada entraron a la casa de Luis José Asili y salieron con 10 puntos y a mí no me pregunten miren podemos hacer una lista de los que eran los ministros y los funcionarios y los empleados del gobierno de Leonel y de Danilo y les voy a garantizar que más del 80% es un denominador común entonces vamos a coger la gente que estaba en el gobierno de Leonel que son funcionarios hoy quita a Franklin Almeida y quita a Radamés y esos son funcionarios son ministros sin cartera es funcionario funciona entonces yo creo que deben de pensar en que como vamos a unificar el partido revolucionario moderno tiene la oportunidad de conquistar el poder por no decir con una gripe que le dé al país puede hacerlo pero necesitan unificarse el partido de la liberación dominicana tiene toda la 90% de posibilidades de hacer república dominicana 44 eso no es lo que vende Leonel en una charla que da todos el que más cerca está de eso tienen el poder tienen el dinero tienen una estructura política inmensa tienen todo pero dividido que no se dejen aplicar lo que ellos han aplicado siempre del divido y vencerá porque eso lo estamos viendo nosotros y no nos están contando ni nada de eso y no se puede presionar más presionar a la gente porque fácilmente lo ponemos en lo que no está claro como usted dice la espalda contra la pared decía en el día de ayer que pregunto en el caso de Leonel Fernández o de Danilo Medina en qué suma o en qué recta y qué tiene que ver con la reelección las elecciones abiertas o cerradas cuál es la diferencia porque en el dipólito yo lo puedo entender pero en el caso del PLD las elecciones abiertas si es verdad que la quiere Danilo Medina como lo podemos ver nosotros es en el caso de que venga un candidato que tenga que apoyar el sector de Danilo que no sea Leonel Fernández para poder lograr que sea abierta y que más gente vote que no sea de esa clan de ese comité político comité central de lo que existe ahí adentro pero si es para hablar de Danilo Medina de reelección da igual cerrada es mejor porque de él son empleados el 80% de los que van a votar en una cerrada o no son empleados del gobierno lo mismo que cobran y del gobierno actual y de Leonel claro porque para eso el poder lo van a perder y no van a nombrar a su gente aquí hay 600 mil personas en nómina verdad entonces creo que se está tratando que Danilo no la quiere abierta porque se va a reelegir no es por ahí no es por ahí Danilo la quiere abierta por si hay que poner un candidato o apoyar a una gente es más mi posición es que Danilo quiere mantenerse lo más fuerte posible la mayor cantidad de tiempo mientras Danilo tenga el cuco de que puede reelegirse o puede venir un proceso de esto porque ustedes saben lo difícil que es gobernar solo cuando todos esos funcionarios cogen y dicen ya él no va es que eso es así la soledad del poder en ese momento porque él sabe además no nos engañemos que el presidente Danilo Medina es un estratega y es un político no de ahora que conoce lo que va a suceder cuando a él le queden dos o tres meses o hasta antes seis meses de gobierno si él no se reelige que él dice que no se va a reeligir hasta el palacio va a estar vacío hasta el palacio va a estar vacío la gente ni siquiera va al palacio a trabajar imagínate porque yo lo he visto en otro gobierno pero como él no tiene problema porque él ya la otra vez fue y la parte tiene el cuco el periodo de transición es salvaje o por aquí se llevaban yo recuerdo la época creo que de Guzmán de Balaguer para Guzmán y de Guzmán para Salvador y de Salvador para el mismo Balaguer que aquí se llevaban hasta la máquina de escribir de las oficinas públicas en ese momento era como llevase una laptop ahora ¿verdad? un poco más incómodo es el equivalente es el equivalente a una máquina de escribir o una computadora como eran antes así grandes anchas sí, sí entonces hay que ver las cosas están ahí y los suplidores ¿y tú crees que es fácil cuando a ti te dicen tú eres empleada mía sí el lunes que viene no sabemos quién va hasta aquí amanece metredí ¿y quién me va a pagar mi hora esta? claro ¿eh? o un suplidor o un suplidor que dice fulano de tal está ahí ay el mes que viene no está ahí párenlo de pacho y comiencen a recoger y empiecen a cobrar lo que no debe comiencen a recoger lo que hay ¿verdad? y no es fácil sí, comiencen a cobrar al paso ve porque no podemos dejar que no podemos dejar que 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 nos dejen yo personalmente entiendo que por ahí es que va la mayor cantidad de poder posible la mayor cantidad de poder posible y la mayor cantidad y la cuota más alta y alargar el tiempo de la soledad del poder ¿verdad? exactamente bien vamos a pausar